Pará, pará, que se viene Fénix, hace un grito de gol, pelota por la derecha, la ganó, viene el gol, gol, gol de Fénix para mi Kaique, para mi Kaique aprobó hecho el error en el fondo, vino el pase largo a la puerta de la orilla por el costado izquierdo, no la pudo sacar, no la pudo despejar, el zaguero deportivo, Maldonado y rápido, Udaz, fue a pelear la pelota, el número 4, el brasileño Kaique, se la llevó por la derecha del área y cuando le salió el error, la chica del arco, tiro cruzado, la pelota se metió abajo contra el paro derecho, para poner la apertura, falta de 11 minutos para el final del partido, Fénix le gana deportivo, Maldonado por 1 a 0, el Maldonado justamente en el campus, y se quiere acercar y se quiere meter en zona de copas, apareció el brasileño Kaique, definiendo abajo contra el paro derecho, Fénix 1, deportivo Maldonado 0. Una tarde para el olvido de Gastón Pagano, ya en una jugada anterior había fallado y casi lo paga muy caro su equipo, en esta también, quiso controlar antes que despejar, en realidad no se entendió lo que quiso hacer, se la dejó servida al brasileño que no tuvo otra cosa que hacer que definir ante la salida de Danilo Lerda, un error que genera un gol del rival, había sido más en el primer tiempo Fénix, no era superior en el complemento, pero estos errores los pagan los equipos y muy caro, más en este tipo de partidos, en este momento del campeonato y en este momento del partido, gana Fénix, aprovechó un error el brasileño. Habitab, hacemos la vida más fácil. Kaique, Kaique, jugando para Oliveira, Oliveira a la derecha, puede venir el segundo, van al centro, tiene el gol de Nekesó, destaco, viene el gol, 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 defiende Nekesó, el argentino, Luciano, Nekesó, Alu Ibrahimovic, en el área menor, vino la jugada por la derecha, el desborde, el centro, debe ver una escorza por bajo, y Nekesó, abrió las piernas, dejó pasar la pelota y le dio destaco, para meterla contra el par izquierdo, para colocarla contra el primer caño de Lerda, que estaba ya desparramado, cuando iba a defenderte Ale, a ganar Fénix en el campo de Maldonado por 2 a 0, golazo del argentino, Luciano Nekesó. Con 1-1 de menos, con un equipo totalmente extenuado, Deportivo Maldonado, esto era previsible que pasara, que sobre el final, por la locura de ir a buscar el empate, Fénix termina estirando diferencias, fue lo que pasó, una contra 3 contra 2, que desaprovechó el brasileño Kaique, una muy mala lectura de la jugada, terminó quedándole el balón a él, porque no se la pudieron sacar, abrió a la derecha, después la pensaron muy bien, terminaron llevándole el esférico para el jugador, que estaba más solo, con mayor espacio, que fue Bruno Scorza, un centro de la muerte, y apareció el delantero, que la verdad, ha rendido y mucho en el centro Atlético Fénix. El argentino Luciano Nekesó, que se llevó los goles de Danubio a Capurro, puso un golazo de taco, un gesto técnico espectacular, liquida el partido, 3 puntos importantes para el centro Atlético Fénix. Habitaba, hacemos la vida más fácil.